Buenos días, guardianes de la tierra. Ya sabéis que la madre terrenal nos regala sus semillas para que podamos elegir las que más nos gusten, sembrarlas y cosechar frutos frescos, sanos y llenos de nutrientes. Así alimentamos nuestro cuerpo y lo mantenemos en salud. Pero no solamente somos hijos de la madre terrenal, también somos hijos del Padre Celestial. Y si la madre nos hace este maravilloso regalo de proporcionarnos nuestra propia comida, el Padre Celestial nos hace un regalo aún mayor, sorprendente, magnífico, excepcional, y es el de ser creadores de semillas. Como estáis oyendo, somos seres divinos, somos pequeños dioses con poder creador. Cada vez que hablamos, que pensamos o que actuamos, estamos creando una semilla, una semilla que puede crecer, enraizarse y desarrollarse en nuestros vecinos, en nuestros amigos.